Si tienes el sueño de estudiar en la Universidad de Costa Rica, en este video te contamos cómo buscar información sobre tu carrera de interés en la Feria Vocacional Virtual UCR 2021. Pero bueno, lo primero que debes saber son las fechas y el sitio web en el cual se estará realizando la Feria Vocacional Virtual UCR 2021. Ahora que sabes cuándo y dónde es, solo tienes que ingresar a la página y explorar las diferentes pestañas que tiene el sitio. Y bueno, ahora te mostraremos cuál es la información más importante que encontrarás en la página web de la Feria Vocacional. En la página de inicio tendrás las siguientes partes. En la sección ¿Qué es la UCR? conocerás datos fundamentales sobre la Universidad de Costa Rica, cómo sus sedes y recintos, y tendrás acceso a una serie de servicios y recursos que ofrece la U para facilitar tu vida universitaria. Si entras a la pestaña de ¿Qué es la Feria Vocacional? encontrarás información sobre el evento y el cronograma completo de actividades. Además, en la pestaña ¿Qué estudiar en la UCR? están todos los detalles sobre las diferentes áreas vocacionales y las más de 80 opciones de estudio que brinda la U. Y si ingresas a la pestaña Orientación Vocacional, encontrarás herramientas de apoyo e información que te ayudarán en tu elección de carrera. Por último, en las pestañas de actividades por carrera y de contacto tendrás acceso a todas las charlas y transmisiones en vivo, así como a los medios de contacto de la Feria Vocacional Virtual UCR 2021. ¡Sé parte de nosotros! La Feria Vocacional Virtual UCR 2021 te espera.